Una gran fiesta se vivió hoy en Armenia con motivo de la celebración del Bicentenario de Colombia. En el municipio de Salento también se realizaron diferentes actos para unirse a esta importante celebración para los colombianos. Los primeros en avanzar el desfile que inició en el Parque Fundadores rumbo a la Plaza de Bolívar fue la policía con sus diferentes dependencias. Y hoy en este Bicentenario ratificamos ese compromiso de servicio, ese compromiso de los policías de Colombia para seguir luchando por lograr, para alcanzar esta paz tan anhelada y por las mejores condiciones de convivencia de los ciudadanos en todas las comunidades. De igual forma el ejército con una masiva participación despertó entre los miles de ciudadanos que asistieron al desfile del Día de la Independencia su orgullo patrio. Porque es querer la patria, es querer nuestra Colombia querida y luchar por ella más que todo. De ahí que pues todo el pueblo colombiano se encuentre, debe encontrarse regocijado de alegría, de patriotismo. En Salento simultáneamente se realizaron otros actos conmemorativos con motivo del Bicentenario. Y en el departamento de Risaralda cerca de 3.000 personas se unieron a ese gran desfile en conmemoración del Bicentenario de Colombia para hoy 20 de julio. Del desfile hicieron parte las Fuerzas Armadas, Alcaldía de Pereira, Gobernación de Risaralda, entidades descentralizadas e instituciones educativas. Todas reunidas con un solo fin, celebrar los 200 años de la independencia de Colombia. Me siento muy orgulloso que la ciudad haya salido a caminar, a rendir un homenaje al Bicentenario de nuestro país. Que estemos acá en Ciudad Victoria con los eventos protocolarios. Estamos muy complacidos de ver tanto niño con los que estamos haciendo historia y permitiendo que lo malo que ha pasado en estos 200 años no se repita. Iniciando desde la plazoleta cívica Ciudad Victoria el desfile que fue acompañado por el sonar de las diferentes bandas musicales de la ciudad. Las cuales con el retombar de sus tambores y el sonar de las trompetas entonaban canciones colombianas y que también eran acompañadas por danzas o expresiones artísticas propias de la región. Pues logramos que volvieran a salir los escabos, el voluntariado, los leones, los rotarios, la cámara junior, los jóvenes de emprendimiento por Colombia y los diferentes municipios que también mandaron sus delegaciones. El gran desfile recorrió las principales calles del centro en donde a su paso cientos de espectadores que en manos tentaban la bandera de nuestro país los aplaudían con gran honor formando así parte de esta gran celebración. Ejército, Fuerza Aérea, Policía y Armada Nacional fueron algunos de los organismos de seguridad que estuvieron presentes en este importante desfile para la conmemoración del Bicentenario en Risaralda. Siendo ellos quienes a cada día arriesgan su vida por conservar la tranquilidad de los colombianos y que los derechos de estos sean respetados en especial a la libertad, el cual es el sentimiento que hoy unateo a Colombia, las Fuerzas Armadas también hicieron parte de este gran evento y que aún continúan con esa gran misión de seguir buscando la libertad. Estamos haciendo parte de todos los eventos, estamos en un acompañamiento y también garantizándole la seguridad a todos los ciudadanos que quieran asistir a presenciar toda la programación que está o sea programado para el día de hoy en diferentes plazas, en diferentes municipios, en todas las cabeceras municipales. Nos tenemos que unir en comunidad con todos los organismos de seguridad y de la administración local para continuar trabajando con la misma orientación y llegar exitosamente a la paz como ha mejorado a través de estos años la seguridad en Risaralda. Durante el desfile las Fuerzas Armadas dieron a conocer un poco de sus implementos de trabajo y las armas con las que cada día hacen prevalecer la vida por encima de todo. Luego de culminar este impactante desfile para la celebración del Bicentenario de Colombia, las autoridades realizaron una ofrenda floral por los militares caídos en combate. Antes de que se diera inicio el gran concierto nacional conmemorando los 200 años de la independencia de Colombia, se realizaron los actos protocolarios con la izada de la bandera de Pereira, Risaralda y Colombia. Durante estos también se rindió un homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que han entregado su vida por la paz y la libertad de los colombianos. No obstante las dificultades y los problemas por los cuales ha pasado Colombia en estos 200 años, pero con una gran misión de esperanza, de cambio, de una nueva Colombia, de una nueva independencia, sobre todo independizarnos de tantos males que atropellan y que hacen a esta Colombia que cada día más sufre. Durante esta ofrenda también se pidió por la pronta liberación de todos aquellos colombianos que aún se encuentran privados de la libertad, recordándoles que no se encuentran solos. Y la Plaza Cívica Ciudad Victoria se inundó de muchísimas personas que querían participar de esta importante celebración con el Gran Concierto Nacional que conectaría a todo el país con esta fiesta de los colombianos. Convocado por el Ministerio de Cultura, el Gran Concierto Nacional también llegó a Pereira, donde la Plaza Boleta Cívica Ciudad Victoria se dieron cita a artistas locales, quienes también se unieron a esta gran celebración de los 200 años de la independencia de nuestro país. El Instituto de Cultura fue el gran gestor de este espectacular concierto que abrió con la presentación de la Banda Sinfónica Municipal, quien realizó una gran retreta de canciones colombianas. Acompañamiento de grupos de danza, tanto de las escuelas de formación del Instituto de Cultura, como de Confamiliar, de la Universidad Tecnológica. Delegados del Ministerio de Cultura, quienes se hicieron presentes en la Plaza Boleta Cívica Ciudad Victoria, resaltaron la participación de los pereiranos en esta fecha tan especial. Tenemos 1.102 municipios participando, 44 países del mundo vinculados en esta celebración, en la que esperamos conmemorar 200 años de historia, resignificar nuestra identidad cultural. El Gran Concierto Nacional en Pereira se extendió hasta llegar a las 7 y 30 de la noche. Y el gran concierto que se vivió en Manizales para unirse a esta importante celebración del Bicentenario de Colombia se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar, donde miles de caldenses disfrutaron de este gran evento conmemorativo. En Manizales, el evento se llevó a cabo en la Plaza Bolívar, donde las agrupaciones Antología Trio, Arsis, The Mills, Cinco Millas, la Orquesta de Clave y las corales Santa María Brands de la Universidad Nacional fueron las encargadas de amenizar el gran concierto nacional denominado Voces del Bicentenario. El Instituto de Cultura y Turismo de Manizales resaltó el masivo acompañamiento por parte de los caldenses, quienes llegaron desde distintas partes del departamento, para disfrutar del concierto organizado en conmemoración de la Independencia de Colombia. Igualmente, en el acto estuvieron presentes las autoridades locales y departamentales encabezadas por el alcalde de la ciudad, Juan Manuel Llano Uribe, y el gobernador del departamento, Mario Aristizábal Muñoz. Y la octava brigada del Ejército en Pereira se adelantó poco a esa gran conmemoración del Bicentenario de Colombia. Ayer, 90 uniformados colaron bandera en la Plaza de Bolívar. La octava brigada del Ejército, que reúne a los tres departamentos del jecafetero, realiza este mismo evento en las tres capitales. En esta oportunidad y luego del desfile militar, se reunieron en la Plaza de Bolívar, donde rindieron honores al Pabellón Nacional, conmemorando los 200 años de la Independencia de Colombia. Es uno de los actos programados a nivel nacional para celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia. El teniente coronel Juan Eduardo Sánchez fue muerto en combate el 1 de septiembre del año 2000, cuando guerrilleros de las FARA arremetían contra la base militar en el Cerro Montezuma. La octava brigada del Ejército y los gobiernos de Rizaralda y Pereira le rindieron un homenaje póstumo. Yo pensé que ya eso había quedado en la historia, que había quedado en el olvido, pero veo que Pereira y Rizaralda recuerdan con orgullo la muerte de mi esposo. Durante la celebración de esta parada militar, la octava brigada del Ejército aprovechó para graduar al tercer contingente de soldados en el 2010, donde 90 nuevos militares velarán por la seguridad de los colombianos. ¡Gracias!